¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hoy te tengo tres recetas que te van a fascinar y que si las consumes por una semana, vas a sentir los cambios. La primera que vamos a preparar es un batido, licuado, smoothie, como le quieras decir, pero con sabor a piña colada. Y es que ¿quién se resiste al sabor de la piña colada? Pero normalmente, bueno, pues la piña colada como tal, viene acompañada de ron. Hoy vamos a hacer un desglose perfecto, un desglose impecable de por qué esta versión de batido, licuado, smoothie de piña colada, le viene bien a tu organismo. Y si la consumes con regularidad, junto con otras bebidas que te he preparado, como estas que puedes encontrar aquí, bueno, pues vas a sentir un cambio en tu organismo. Lo primero, vamos a ocupar piña. Ananá, como se le dice en las latitudes del sur. Ananá se le dice en Colombia, en Argentina, en Perú. Escríbeme aquí abajo si es que tú estás en el cono sur del continente. Y voy a utilizar entonces la piña. Yo lo que tengo es piña que corté en cubitos y de ahí me la llevé a congelar. Si tú la tienes fresca, funciona y funciona perfectamente bien. Solo le tendrás que agregar, pues, cubos de hielo a este batido para que tenga esa textura frapeada. Te dije que te iba a decir los beneficios de cada uno de los ingredientes. Y esto es algo que vengo haciendo, bueno, desde que tengo memoria. Desde aquellas series que comencé a hacer hace 20 años en el canal El Gourmet. ¿Te acuerdas? Bueno, si te acuerdas, escríbeme aquí abajo que sí te leo. Y entonces te voy a decir, la piña. Uno de los grandes beneficios de la piña es que contiene esta sustancia que se conoce como bromelina. Oye, chef, pero, pues, a ver, ayúdame a digerir el término bromelina. ¡Ahhh! Utilice la palabra digerir porque justamente la bromelina te ayuda a digerir mejor las proteínas. Porque esta sustancia ayuda a que se vayan rompiendo las proteínas y permite una mejor absorción de esas proteínas en tu organismo. La piña, como te decía, pues, también contiene vitamina C y antioxidantes. Entonces, ambos ayudan a que tu sistema inmunológico, que es el que te protege de enfermedades que se transmiten por el aire, bueno, pues, esté más alerta, esté en mejor funcionamiento. Si tú quieres comprar una piña madura, lo único que tienes que hacer es retirarle la hoja, ¿no? Que viene, se le dice como penacho. Y si la hoja sale con facilidad, bueno, pues, quiere decir que la piña está madura. Y entonces va a tener un sabor muy dulce. Se me está haciendo agua en la boca. Y es que la piña es una de mis frutas favoritas. El siguiente ingrediente que voy a ocupar lo encuentras así, de manera fresca en el mercado, en el autoservicio. Un ingrediente que también te he recomendado desde hace muchísimo tiempo para que lo ocupes y que ayuda a mejorar el funcionamiento de tus vías respiratorias. Este es el jengibre con piel. Este es el jengibre sin piel. Lo que vas a hacer es que vas a poner un par de pedacitos de jengibre dentro del vaso de la licuadora. Si quieres rallarlo, lo puedes rallar. Si quieres picarlo, lo puedes picar. Pero al final, pues, la licuadora va a hacer su trabajo. Así que le pongo un par. El sabor, el sabor del jengibre es ligeramente picocito. Pero ese sabor ligeramente picocito se va a balancear con este otro ingrediente que tengo acá, que es la leche de coco. Bebida de coco, ¿no? Para llamarle de una manera, pues, propia, de una manera correcta. La realidad es que esta bebida de coco, pues, lo que va a hacer es que va a balancear los sabores de la piña, el jengibre. Y ahora le vamos a agregar un poquitito a esto que tengo acá. Lo platicábamos en uno de mis capítulos anteriores de YouTube. Y si tú eres de las personas que lo mira con frecuencia, bueno, pues, ya reconoces que esto, en el autoservicio, en algunos lugares de México y Centroamérica lo catalogan como azafrán, aunque realmente no es el término adecuado. Esto es cúrcuma. Y la cúrcuma, que también te he invitado a que la consumas desde hace muchos años, pues, dentro de los beneficios que te ofrece es que tiene propiedades desinflamantes. Y con esta desinflamación vas a poder evitar, inclusive, ciertos dolores articulares. Bien, bien, viene para adentro, ahora sí, ahí va, va para adentro. La cúrcuma, ¿qué va a pasar en el momento en que le agrego la cúrcuma? Ya te expliqué a nivel nutrimental. Pero, en términos de presentación, va a intensificar el color. Va a tener un color mucho más vibrante. Siguiente paso. Esto es fácil. Voy a utilizar canela. La canela, bueno, pues, tiene propiedades termogénicas. Las propiedades termogénicas te ayudan a deshacerte de la grasa, por decirlo de alguna manera, al subir tu temperatura corporal. Lo que hago es que lo pongo acá. En términos de sabor, que esto es fundamental, en términos de sabor, la canela te va a ayudar a potenciar los sabores dulces. ¿Cuáles sabores dulces? Pues, el sabor dulce que te está aportando la piña madura y la bebida de coco. Siguiente paso. Si tú no tenías congelada la piña, bueno, pues, le tienes que agregar algunos hielotes para que tenga esa textura agradable. Como yo tenía mi piña ya cortada dentro del congelador, lo único que hago ahora es licuarlo. Mira qué bonita texturita. Justo como te lo había dicho, tiene una textura espesa, cremosa. El color se intensificó y se intensificó, bueno, por la cúrcuma que le pusimos, ¿recuerdas? Mira qué rico se ve esto. Le podrías agregar un toquecito adicional de canela al final como decoración. El saborcito, el saborcito es excepcional. Tiene un último sabor de la canela. Está dulce por la piña y además esa textura cremosa que te da la bebida vegetal de coco. Yo te sugiero que antes de servirlo, para que tenga mejor presentación, toquecito de canela y agárrate. Vámonos con la siguiente. Ahora sí, vámonos con otro juguito, un juguito extraordinario, un jugo verde. Oye, chef, pero no manches, jugos verdes vengo tomando desde hace mucho bueno. Pero este es muy particular porque además te voy a decir qué es lo que vamos a hacer con el bagazo, con el desecho, con el sobrante, con eso que normalmente mandas a la basura. Y este jugo verde también tiene un gran diferenciador. Y ese gran diferenciador es que a partir del momento en el que tú termines de mirar este contenido, vas a saber para qué te sirve cada uno de estos ingredientes. Y voy a comenzar con este ingrediente, col rizada, kale, ¿no? Que se volvió tan popular desde hace 10 años. O versa, como también se le conoce. El kale o col rizada proviene de la familia, es primo, ¿no? Hermano del brócoli, de las coles de Bruselas, por ejemplo. Y su apellido sería Brásicas. Está muy bien hasta aquí. Pero ¿para qué me sirve? Bueno, el kale contiene hierro, al igual que este otro ingrediente que tengo acá, que son las espinacas. El hierro te ayuda a evitar la anemia. Y además, el kale contiene fibra. La fibra, pues te permite tener un mejor tránsito intestinal. Contiene vitamina K y vitamina B. Pero, ¿y para qué me sirve la vitamina K? Pues la vitamina K te ayuda para que tus huesos tengan un mejor funcionamiento. Y hablando de fibra, lo que tengo acá es que voy a poner apios, que son altos en fibra, contienen también suficiente agua. Y en términos de sabor, si me regreso a los dos anteriores, pues el kale podría decir que tiene, tanto el kale como la espinaca, un sabor y un aroma herbal. Tal vez el kale tiene un sabor ligeramente picocito al ser parte de la familia de las Brásicas. Lo que verdaderamente le va a dar sabor a este jugo es el apio. Así que viene para dentro el apio. El sabor del apio es súper perfumado, ¿no? Muy agradable. Digamos que tiene un sabor como muy fino. Y le vamos a agregar ahora, te decía, que tiene también una cantidad importante de agua. Pues este ingrediente, que es 95% de su composición, es agua. Y se trata del pepino. Además de agua, contiene antioxidantes que le van a venir muy, muy bien a tu organismo. Y vamos a repetir la dosis con el jengibre. Porque te platiqué que el jengibre te ayuda a mejorar el funcionamiento de tus vías respiratorias. Pero no te platiqué que también el jengibre te ayuda a tener una mejor circulación sanguínea. Le vamos a poner más vitamina C, ahora con jugo de limón, que nos va a aportar esa acidez que también va a tener un balance muy, muy bueno con el resto de los ingredientes. Y ahora lo que vas a hacer es que le vas a agregar agua. Para las personas que hacen mucho, mucho ejercicio y que su dietista, nutriólogo, les ha sugerido aumentar la cantidad de proteína que consumen. En lugar de agua, podrías sustituirlo con fondo de res, fondo de ternera. Es decir, la cocción de los huesos, el caldo, lo vas a utilizar y se lo vas a poner acá. Eso es lo que hacen muchos físico-culturistas, por ejemplo. El sabor, bueno, pues tú pruébalo y ya me dejas saber, no sabe mal. Imagínate, en realidad sería como una sopa fría, no hay gran cambio. Yo le estoy poniendo agua. Para las personas que su dietista, nutriólogo, les ha sugerido el que no consuman jugos por la mañana, seguramente se refiere a los zumos que se hacen con las frutas. A lo mejor esto puede ser por algún padecimiento en términos de azúcar en sangre. Este, pues no tiene absolutamente nada de fructuosa o el tipo de azúcar que contienen las frutas. Así que, salvo que tu médico te diga que no, a mí me parece que esto es muy, muy recomendable para iniciar tu día. Importante mencionar, ninguno de los batidos, jugos o licuados se debería de convertir en un sustituto a un desayuno. Eso siempre te lo he dicho también. Vente para acá que lo vamos a licuar. ¡Color estupendo! El aromita, pues va a ser súper, súper herbal. No va a estar picoso porque no le puse demasiado jengibre. Y esto que voy a hacer no es algo que yo normalmente haga. A mí me gusta tomarme mi jugo verde, pues ahora sí que con todo. Pero leo sus comentarios y son muy frecuentes estos comentarios. Ustedes me dicen, ¡híjole, es que a mí no me gusta que se separe el jugo! No me gusta tener una textura ligeramente terrosa por el bagazo que tiene. Y esto es solamente, o viene relacionado con, bueno, pues este, la licuadora que uno ocupa. Si lo estuviéramos haciendo a lo mejor por extracción en frío, de todas maneras vas a tener el bagazo o este sobrante. Pero no te preocupes porque lo que vamos a hacer es que con este bagazo que nos va a sobrar, vamos a hacer una gelatina llena de proteínas y de sabor. Esto un minuto más adelante. Ojo, si tú quieres tener más recetas de jugos, de batidos, estos que le hacen bien a tu organismo y te van generando cambios positivos, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí arriba. Y ahí te voy a dejar, ahora sí que mi playlist de jugos y de batidos favoritos que le hacen bien a tu organismo y que te van a ayudar a tener una mejor salud. Le ayudo un poquitito acá. Y mira el colorcito, la verdad es que el color es hermoso. Ahorita te platico acerca del sabor que tiene, porque la verdad es que queda muy, muy, muy bueno. Este jugo verde no es de esos juguitos que tienes que taparte la nariz, ¿no? Como para sí podértelo tomar. Y la gelatina, no, bueno, esa gelatina que vamos a hacer juntos te va a fascinar. Ahí están las últimas gotitas. Y como también te he dicho desde hace muchísimo tiempo, que nada se desperdice. Hay que aprovechar absolutamente todo. Así que este bagazo, esto que está sobrando aquí, que tiene una cantidad bien, bien importante de nutrientes, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un tazón. Y ahora sí, el sabor. El sabor es muy, muy agradable. Mira, a lo que sabe es imagínate un agua de pepino con limoncito, solo que tiene además todo el aporte de la fibra, la vitamina K y los antioxidantes del kale y del espinaca. Y te deja un último sabor perfumado, pues gracias al apio. Pruébalo, te va a gustar. Vámonos con la gelatina. Vámonos con esta gelatina. Esta gelatina que te va a ayudar porque, a ver, te estoy describiendo para qué te sirven los ingredientes. Esto que está aquí, bueno, pues está claro. Tiene todos los nutrientes de los ingredientes que ya te describí, además de la fibra. Y le agregas el agua al bagazo. Y ahora me voy con la gelatina. Lo que tengo aquí, bueno, pues es la gelatina que fue hidratada y que después la fundí, es decir, la metí al horno de microondas 30 segundos y entonces queda perfectamente líquida. Lo que hago es que le pongo una tercera parte y mezclo para que no se me hagan grumos. Esto es muy, muy importante. Ahí lo estoy haciendo. Y ahora te explico acerca de la gelatina. ¿De qué está hecha la gelatina? La gelatina se traduce en proteína. La gelatina te va a ayudar a que crezcan tus anexos dérmicos. ¿Cuáles son los anexos dérmicos? Bueno, pues uñas, pelo, cejas, pestañas. Agrego el resto de la gelatina mientras estoy mezclando. Esto es importante. Me aseguro de que no existan grumos. Y a mí esto, bueno, pues es algo que a mí me gusta. Le pongo un poco de chilito piquín desde aquí. Le doy la vuelta. Y ahora voy a utilizar moldes individuales. Y este se va a convertir en uno de tus snacks favoritos de media mañana. Un snack que contiene fibra, que contiene proteína, que contiene vitamina K. Y que te va a hacer bien. Llévatelo directo y sin escalas al refrigerador. Y aproximadamente en hora y media la vas a tener cuajada. Justo, pues como esta que tengo acá. Mira qué delicia. Le vas a poner, bueno, al menos a mí me gusta consumirla así. Le pongo un toquecito adicional de chilito piquín. O si te gusta el chamoy, pero quieres hacer tú un chamoy natural. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es ir al click o al link que te dejo aquí, mejor dicho. Y ahí lo vas a encontrar. Déjamelo pruebo. Pero antes, ya sabes que si te gustó esta receta y tú crees que le puedes servir a alguien que conozcas, pues compártela. Dale dedito para arriba. Escríbeme lo que piensas aquí abajo. Y nos vemos a la próxima, pues aquí en mi canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.